La noche más tarde Siendo juntos a la par Cartas de amor en el home Se secan con el sol Lijos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como juntos a la par La verdad para nosotros fue un desafío poder llegar al teatro Queremos que esta escuela empiece a crecer Que despegue de una vez por todas Y que mejor que en el teatro Realmente si ustedes vieron todo esto Nuestros productos están al alcance del teatro Yo puedo decirles que estoy feliz Estoy feliz tanto de la muestra de ayer Como la muestra de hoy Los chicos se han lucido Han podido mostrar Todo lo que trabajaron Se pudieron enfrentar a un público Se pudieron enfrentar al teatro Y bueno, vamos por más Muy agradecida también al director de cultura Que nos dio esta oportunidad La escuela nos quedó chica Le contamos un poquito a la gente Cómo trabaja la escuela Qué días Bien La escuela de estética funciona en la calle Brennan 1270 Funciona todos los días Los chicos concurren dos veces por semana contra turno Y bueno, nosotros nos dedicamos a la educación artística Depende de la dirección de escuela Y en nuestro caso ofrecemos talleres de música, plástica, literatura y teatro Para los nenes de 5 a 12 años Y los talleres de guitarra, danzas y producción musical para los adolescentes Tenemos muchos proyectos en marcha Esperemos que el año que viene podamos sostenerlos Son los proyectos de articulación con la escuela secundaria orientada en arte Con la escuela especial, con el SEC Estamos abiertos, sí Bueno, con muchas ganas de esto que yo te decía de seguir creciendo En realidad esta fue la primer muestra Ahora la idea es que los chicos empiecen a mostrar todo esto por Magdalena Sí, me parece que ningún artista trabaja todo un año para mostrarlo una sola vez Así que los chicos ya saben que a partir de la semana que viene Empiezan a mostrar en el banco, en la municipalidad, en el consejo En las escuelas, en todos lados Van a ir mostrando su obra Lo que vimos hoy Muchas gracias Gracias, gracias a ustedes Bueno, hasta aquí llegamos con la cobertura de esta primera muestra de la escuela estética de Magdalena La verdad que la hemos pasado muy bien Ustedes lo disfrutaron por la pantalla de Canal 4 Como siempre, el canal de Magdalena acompañando las diferentes actividades de nuestra región Esto fue todo, será hasta la próxima ¡Gracias!